Y abriendo ya las compuertas, sí, están en carrera, trata de irse afuera, el cromañón está recibiendo posición de azulgrana, muy cerca, solo medio cuerpo adentro en el tercero, Another Engineer, en los mil metros, azulgrana, domina por cabeza el cromañón, ataca afuera y pasa a la delantera, cuando están faltando 800 metros para el final, sigue la batalla el cromañón, cabeza al frente, Another Engineer, adentro pasa al segundo, a dos cuerpos en el tercero, queda azulgrana, cinco cuerpos más atrás, Mago de Oriente en el cuarto lugar, Faltando 500 metros para el final, el cromañón ahora, limpio al frente, se despega con dos cuerpos, entrando en la recta final, el cromañón, cinco, seis cuerpos al frente, Another Engineer para el segundo, a tres cuerpos en el tercero, Mago de Oriente, Faltan 150 metros para el final y para que el cromañón logre su primera victoria, tiene siete cuerpos aquí en los últimos 50 metros, está ganando el cromañón por unos cinco a seis cuerpos de ventaja, para el segundo Mago de Oriente, Another Engineer, tercero, luego azulgrana con Gaudi en el último lugar. ¡Suscríbete al canal!